Bueno, pues hoy la entrevista es una entrevista en exclusiva con el presidente venezolano. La tenemos aquí, que nos va a explicar un poquito cómo va la cosa en su país. ¿Cómo está usted, señor Maduro? Aburro. ¿Qué le parece a usted la situación de su país? Como le llaman allí, me aburro. Se niega usted a hablar, ¿verdad? No quiere hablar con la prensa capitalista. Dice que aquí somos todos americanos y que nos gusta mucho el Trump y que no causa entrevistas. Está aquí todo mosqueado, ¿lo veis? Y estamos aquí. Y bueno, pues no quiere hablar. Aquí estamos varios reporteros, como podéis ver, pero se niega a hablar con la prensa española. Nos tienen vetados aquí. No nos conceden ninguna pregunta y ni le preguntamos si se hace el sordo o no contesta. Así que nada, muchas gracias, señor Maduro. Y que siga usted gobernando también como siga gobernando Venezuela. Cuidando la fauna autóctona. Estamos quedando aquí en la fauna autóctona. Estamos en... Hemos dicho que estamos en... Rasca fría. No, hombre, ¿cómo se llama esto? Nada, el carnero. No. No me acuerdo. Está por ahí, cerca de la Cruz Verde. Aquí estamos alimentando al presidente americano este, al venezolano. Para que luego diga que los españoles no ayudamos al gobierno venezolano. Estamos alimentando aquí a su presidente para que siga teniendo las buenas ideas que está teniendo. Allí hay un huevo seca. Aquí estamos. Fíjate, se pone hasta arriba, ¿eh? Es que como toda la otra se la ha comido allí, ya no tiene la que tienes aquí toda. ¿Ves que allí no queda nada en esta zona? Yo creo que le está saliendo chorizo. Le está saliendo chorizo. Ha probado chorizo, ¿sabes? Ya no quiero otra cosa. Como le suena a las muelas, ¿eh? A ver, los piños. Ah, vale, ya no voy a buscarlos. Mira que piños. ¿Qué haces? ¿Aquí te va a morder? Mira. Mira los piños. Dios. Joder, se deja y todo. Claro, a ver si está muy domesticado. ¿A que sí? Nada, dejaos, ya nos vamos mañana cuando no salgas en moto y puedas estar temprano. Ah, pues mira, voy mañana a buscarlos. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Claro, yo quería que estuviese aprovechado a la una. Claro. A la una. Mira mañana. A ver, abrió los dientes esta vez. A ver, quédate a verlos. A ver. ¿Qué te veo yo esto? Diente de caballo. Ay, mía, chaval, ¿cómo los tiene? Es un asno, es un caballo. Ya, pero bueno, son los mismos, son dientes. Mismo tipo de dientes. Sí, ¿no? Claro. Es mi más estructura. Sí. Ah, 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 ah. No, pero antes se había mojado los pañales. Mira, tiene chulizo, mira, tiene chulizo aquí todavía, el de antes. ¿De verdad? Mira. Mira, pues sí, mira. Yo creo que sea ciego, ¿eh? No, la verdad es que está su bola. Muéralo. Aquí, mira, aquí, toma, toma. Ahí. 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 Y esta nariz tan grande y estas orejas que son para escucharte mejor, ¿eh? Mira, mira, colejas. Venga, vamos, anda. Ahí. Frenedillas. Frenedillas estamos, eso. A ver si encontramos una fuente de agua autóctona y nos la damos a la mano. Bueno, pues esta ha sido nuestra entrevista hoy al presidente venezolano. Aquí en la reunión sudamericana de países petrolíferos. De la NASA. Al lado de la NASA. Hemos tenido que venir en moto y cruzar Atlántico para poder entrevistarle. Nos está diciendo adiós, como podéis ver. Adiós, adiós. Está como muy buena cola, ¿eh? Ya te digo. Este está más acostumbrado ya. Sí, está muy acostumbrado. Sí, sí, sí.